Muy buenas amigos, reciban la más cordial de la bienvenida de este, su servidor y quien les habla, Porfirio Betegón. En este subprograma, desde aquí para allá. Hoy nos encontramos en la ciudad de Colón, provincia de Colón, la Tacita de Oro. Estamos aquí para celebrar los 168 años de la fundación de Colón, que este año tiene algo en particular, que por primera vez hay un desfile de la pollera Congo, de nuestra tradición ancestral, de nuestra tradición afrodescendiente. Colón tiene de todo, tiene cultura afrodescendiente, tiene cultura asiática, tiene cultura española, indígenas, usted lo mencione y aquí en Colón hay, árabes de todo. Colón es una ciudad como Spolitan, como dijimos anteriormente, llena de sabor, llena de cultura y de buena gente, que es lo más importante. Así que salvemos a Colón, disfrutemos de Colón y cuidemos a Colón, que está cada día mejor. Vamos a disfrutar en este día todo lo que tiene que ofrecer, tanto en lo que se refiere a la comida deliciosa que se produce y se cocina aquí en Colón, como a los monumentos históricos que todavía quedan en la provincia y en la ciudad de Colón particularmente. Así que amigos, vamos a disfrutar sinceramente de Colón y vamos a cuidar a Colón. Vamos hacia allá. Bien amigos, gracias a la más cordial y a la bienvenida de este sucio del video de quien le habla, por el video de Betegó, en este su programa, Desde Aquí para Allá. Hoy en día nos encontramos en la ciudad de Colón, en el primer depiletón de la provincia de Colón y de la República de Panamá. Una cuestión que ha sido elaborada y realizada por el municipio de Colón, bajo la dirección del alcalde, Alex Lee. Nos encontramos aquí, bienvenido, los Alex, a nuestro programa. Gracias, 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 nuevamente aquí en la gente de Nueva York, haciendo alianza con los colombianos. Nosotros hoy, señor presidente, nos encontramos en la provincia de Colón, donde hoy estamos despegando, bueno, con una nueva promoción para aprender la cultura, el control y la historia de Colón. El primer depiletón de la provincia de Colón, con una nueva promoción para aprender la cultura a nivel mundial. Y gracias por esta entrevista, donde nosotros hoy, hoy hay más de 55 de lecciones de colombia que estamos haciendo en el desfile. Hay más de 10 copasas, 114 instituciones de la provincia de Colón, hay 14 ganas independientes, y uno más importante, porque estamos en la provincia de Colón, y es muy disponible, y que lo que nos vamos a dar es una pelunana y una turma al mundo, y un mensaje claro. Los coloneses, somos la nueva amplia. Así que, ¡Hola! Colón está aquí, ¡Juego tu Colón! ¡Te esperamos! Venga, yo te tengo a los dos, que se estira y la puede ir a la fuga. Wendish, ¿Querés decirle alguna palabra para desde aquí para allá, y a los compañeros en Estados Unidos? Sí, ¡Yo! ¡Yo quiero darle la gracia a la gala, a Alex Lick, porque creo que es una labor excelente la que está realizando en Colón, que es una pelunana de la dulce de Navidad, con la pelunana de la dulce de colores, que tuvo tres días atrás. O sea, que la idea es, como pueden cubrir, que se puede ver la economía dentro de la provincia, trayendo ingresos con la película. ¡Precioso! El que no está aquí, no sabe lo que se está perdiendo. ¡Háblanos de la comida que estamos encontrando aquí a la calle! ¡Venga! ¡Venga! Estamos con nosotros en la economía que tenemos aquí, aquí tenemos una manqueta y de comida, con un mucho guapá, el espotis, el culco con coco, estamos comiendo la tosita de pacalao, estamos comiendo el mangú, el sauce de colores, entonces, venga tu colores visto en la economía, la historia, la historia, ¡Lo esperamos! ¡Ven que te pego! ¡Que lo está muriendo! ¡Venga! ¡Venga, venga! Y ya lo sabe, ¡Claro que sí! Con a Leslie, desde aquí para allá. ¡Y de allá para acá! ¡Con a Leslie, ¡Claro que sí! Felicitar a Colón en sus 168 años, y felicitar también al alcalde por esta... primera vez que se hace esta actividad de la pollera congo aquí, y bueno, fue un méxico, gracias a Dios, fue un méxico, y aquí estamos todos contentos. Saludos desde aquí para allá. ¡Ah! ¡Centres! Esta es la gobernación de Colón, participando en nuestro 168 años aniversario, ¡Viva Colón! ¡Colón surgirá! ¡Venga! 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 ¡Arriba Colombo! ¡Arriba Colombo! ¡Como agujero en la provincia de Colombo, la profesora Erasota, acá Saleté! ¡Amba Andalucía! Con un año 68 de participación, en la promesa estuvimos orgullosas con nuestro vecino de nuestra poñera de Tocomo. Estamos celebrando el Día de Colón y todo lo que se me cuenta es... Señores conchuqueantes, chusten por el agua, todos tienen una bomba. Están saliendo, choqueando, partiendo la mamá que se lleva a todos los cubrumeros. Nos mandamos de Cuminos, Mertacena, Cuata, hasta aquí donde estamos los Cuminos. Porque tenemos la cancilla en el Nahuacuno, que estamos partiendo en el Taderno. Mertacena. ¿De dónde viene? ¿Qué parte Colón? ¿Qué es eso? 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 Universidad Especializada de las Américas ¿Qué es eso? 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 La agrupación Cristo Valeste ¿Qué le parece esa iniciativa del alcalde de Philly? Excelente, me parece que la iniciativa es excelente Todo se ve hermoso, todo bien organizado, todo en orden Desde aquí para allá Sí, buena tarde, residente de Colón El evento este de las bolleras Congo Fue una buena creatividad y una buena iniciativa de parte de la alcaldía Sin embargo, los baches entre las diferentes delegaciones es muy grande Las delegaciones vienen a piñada No se pueden apreciar las diferentes bolleras para poder tomarle fotos y ver los bailes Todo viene a piñado Me parece que un poquito más de organización en ese sentido quedaría mejor este evento Representamos al grupo de la Lotería Nacional de Buenos Aires Saludos, saludos Saludos, saludos De aquí para allá Saludos, saludos 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 de aquí para allá esta es la ciudad de 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 Colombia de aquí para allá Es la música de Pompírio Es la música de la ciudad 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 de México Ven con ella. Jale la viva. No papas, joel, ni la doble aaa. Jale la viva. Jale la viva. Jale la viva. No papas, John. Jale la viva. Jale la viva. Venga la niña, acá natra. Venga la niña. Este desfile me parece muy bien hermano, este desfile es netamente colonense y eso es lo que quedamos aquí en Colón, que se resalte el flowcore de Colón también. No solamente el interior, en Colón también, en Colón también tenemos buenas revistas. Le mando saludos desde aquí para allá, a toda esta gente que te mueve. Un saludo desde aquí para allá. 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 Felicitamos a Colón en los 268 años de aniversario y exhortamos a todos los colonenses que nos perdamos esta cultura, que todos somos coloneses, así que arriba a Colón. Un saludo desde aquí para allá. 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 Pobrecito de mi santa se nos va a quemar Pobrecito de mi santa se nos va a quemar Pobrecito de mi santa se nos va a quemar Pobrecito de mi santa se nos va a quemar Pobrecito de mi santa se nos va a quemar Pobrecito de mi santa se nos va a quemar Pobrecito de mi santa se nos va a quemar Pobrecito de mi santa se nos va a quemar Pobrecito de mi santa se nos va a quemar Pobrecito de mi santa se nos va a quemar Pobrecito de mi santa se nos va a quemar Pobrecito de mi santa se nos va a quemar Pobrecito de mi santa se nos va a quemar Pobrecito de mi santa se nos va a quemar Pobrecito de mi santa se nos va a quemar Pobrecito de mi santa se nos va a quemar Pobrecito de mi santa se nos va a quemar Pobrecito de mi santa se nos va a quemar Pobrecito de mi santa se nos va a quemar Pobrecito de mi santa se nos va a quemar Pobrecito de mi santa se nos va a quemar Pobrecito de mi santa se nos va a quemar Pobrecito de mi santa se nos va a quemar